Que si se los recomiendo, si, Sonora en Santa. Muy limpio, muy amplio. Y todas las salidas conducen al mar. Muy buena la atención, vale la pena lo que uno gasta aquí, un merecido descanso, miren qué hermoso está el mar de nuevo, muy tranquilo, es un mar que no tiene animales, esos aguamalas o no sé cómo le llaman, miren aquí, para que se diviertan sus niños, tres albercas muy buenas, su jacuzzi. Muy seguro, mucha seguridad. Es muy privado, eso me gusta, sí vale la pena lo que uno gaste. Miren, ahí por ejemplo está la barra en medio del mar, del alberca, perdón, a gusto, ahí te tomas tu piña colada, tu limonada. Caminando, caminando, pues, te vas, si no quieres estar en las albercas. Ando buscando a Valentina que no sale de las bananas, anda reenegrida la chiquilla. Aquí vengo a buscarla porque se me pierde, ella y su amiguita, pero como es muy seguro aquí, pues, nomás camina un poquito y ahorita la localizo. Dice que miró delfines. Miren, aquí ya sí quieren venirse para el área de la playa, nomás bajan. Y, hey, niñas, vámonos. ¿Qué piensan? Miren qué bonita. Valentina tomando el sol todavía. Qué gusto la chiquilla. Y su amiguita feliz. Burritos, tamales y tortillas. ¿Qué? ¿Ya se pasean? Vámonos. ¿Qué les pasa? Ahí están los masajes. La fruta. Es de gustos a gustos. O sea, a mí me gusta así privado. No me gusta donde están. Allá, donde no está la zona hotelera. Donde está todo encimado la gente y los puestos, sí. Y el agua te llega a los pies. No me gusta. Aquí me gusta. Y el agua te llega a los pies. 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 ¡Gracias!